Habitantes de la Comuna 18 en el suroeste de Cali disfrutan y aprenden en un programa comunal en el que les enseñan a tocar guitarra. Para los líderes de la comuna, iniciativas como esta propenden por la paz y la armonía del país, razón por la cual la primera canción que aprenden a tocar es el himno de la alegría. Este es el espacio donde nosotros podemos decir que estamos haciendo algo por la paz de este país, primero que todo, y estamos ayudando a que nuestros niños no se pierdan. Preocupados por el gran número de jóvenes consumidores de drogas y los continuos robos en el sector, la Junta de Acción Comunal presenta esta oferta abierta en donde a los participantes se les proporcionan todos los elementos necesarios para aprender. El objetivo es rezarle futuros integrantes a las bandas delincuenciales. Porque nosotros tenemos una gran amenaza a todos estos jóvenes por el microtráfico y el consumo de estupefacientes que se están filtrando en todos nuestros colegios. Entonces nosotros queremos darles esa oportunidad de ocupar su tiempo libre. Por su parte, los niños que integran el programa se muestran complacidos con los talleres y los consideran un espacio de diversión y esparcimiento. Porque quiero aprender a tocar guitarra, distraerme un rato y divertirme. Porque acá me desestresa algunas cosas, puedo aprender mejor, me enseño muy bien y así pasa el tiempo feliz. Al finalizar estos talleres, donde también hay espacio para los adultos mayores, los practicantes realizan una fiesta de clausura en donde dan muestra de lo aprendido e invitan a la comunidad a ser parte de este proceso artístico.